hola mi gente para la familia que está afuera y no oyen esto qué lindo de las oye cuando los gallos este quería decir la verdad que mira mi calabaza ya está dando la vuelta para abajo otra vez va a llegar hasta donde está eso negro y para acá no la voy a dejar pasar de ahí porque también tengo melones igual y los melones están creciendo y después no tengo espacio para tirar los melones soy voy a darle este estos 10 pies se lo voy a dar a la calabaza y lo otro pues allá busco me invento cómo hacer con la mini mini este melones ok quería enseñarles verdad que hay 44 flores de calabaza ahí hay tres y ahí hay uno pero esto no van a ser calabaza estos son los machos de la calabaza no van a ser calabaza solamente la vamos a necesitar para la canseñales esto de esta calabaza tiene como una bolita aquí y esta es la hembra sin el macho no está se muere así que hay que cogerle esta se abre y esto es para cuando no hay este abeja y aquí yo no he visto abeja hace como dos años y la abeja viene la envía ya la envía acá y le tira el polen pues qué pasa como no he visto abeja yo lo voy a hacer manualmente por eso lo quería hacer aquí para poder hacerlo está yo me la voy a comer está se comen por si no sabía ésta se comen las flores se comen se la van bien he visto que hacen hasta jugo con ella la echan agua la bata en la pica en cantito le echan menta y le ven van no sé cómo le dicen en español y tú haces como un jugo refrescante y yo la he probado saben buena así que sé que no me voy a envenenar este entonces como yo no voy a necesitar estas flores las voy a hacer porque voy a comer de unos espaguetis que sobraron de ayer voy a hacer un estilo lasañas y consigo comprar este el queso voy a hacer una como un estilo de lasaña voy a picar la jabón diga la voy a picar en cantito mezclarlo ahí y le voy a echar de esto dicen que son bien nutritivo para el que no sabe las flores de la calabaza es bien nutritiva así que pensando que quiero hablar poner un poquito de dieta y de vitamina natural al cuerpo las voy a picar y las voy a preparar para entonces hacer un estilo lasaña con los espaguetis que tengo pues es todo yo tengo más florecita que serán las que entonces éste le da polen a esta otra mira qué chiquitita no sé si se puede ver pero esta es la que tengo que proteger porque esa es la hembra y esa es la que va a tener la calabaza hasta la fecha veo más que una hembra quiere decir que una calabacita por eso todo y que pasó menos buenos días bye